Andale pues, puros y cozón viejo y por este lo arranjo Ánimo, dice compadre Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Me te ha ido muy mal Con lágrimas de advertir Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Cuanto quieres porque me olvides Cuanto quieres porque te alejes Cuanto valen tus desprecios Cuanto quieres porque te tardes Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Perú Que no sirve ni para ver Pobre leña de Perú Que no sirve ni para ver Nomás para hacer llorar Con lágrimas de advertir Solo te van a engañar Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Y eso me hace llorar Y eso me hace llorar Cuanto quieres porque me olvides Cuanto quieres porque me alejes Cuánto valen tus desprecios, cuánto quieres porque te dan Y me dejes vivir en paz Pobre leña de Perú, que no sirve ni para ver Pobre leña de Perú, que no sirve ni para ver No más para ser y llorar